El pasado miércoles el Cerebro en San Sebastián La tercera misa de tridue en honor al nazareno Bajo el lema con Jesús oramos al Padre El jueves tuvo lugar el pasacalles de la banda De los boinas negras y de los boinas moras La presentación de los recién nacidos La guardia de honor de las escuadras de gastadores De la hermandad y del tercio gran capitán La entrega de títulos y una retreta De todo ello van a poder disfrutar en este programa especial Y volveré a pasear este camino hasta tu planta Volveré y volveré a date pasear tu calle Volveré y bajo un cielo de estrellas Poder ver tu piel morena Nacerá la primavera y volveré Música Quisiera yo cantarte a ti Jesús un nuevo día Quisiera yo sentir ya el mes de junio en el corazón Quisiera yo Jesús verte en la calle en primavera Cuando salen las rosas a tu paso Que del cielo caen volando y a su paso una oración Quisiera ser una de que tu trono en ti se mece Quisiera ser el morado que se convierte en tu piel Quisiera ser el niño que trae flores a la gloria Que bajo esa ermita blanca flor morada se volvió Y vengo para verte Padre Jesús que suerte Que la fe que me enseñaron de amarte para siempre Yo ya soñé contigo en esa ermita blanca Que quise ser morado para estar a tu planta Yo ya soñé contigo Jesús de mis amores Que yo quise creer en ti Jesús un pueblo de Alaurín cumplió sus sueños Un mes de abril Un mes de abril Quisiera yo el amor que nace en ti Jesús mi guía Quisiera yo soñar que va en mi hombro todo su amor Quisiera yo escuchar aquel sonido de corneta Que el aroma de sirio va imprendando Cruz de flores como manto Que al paso de un tambor Quiero ser nazareno bajo tu única morada Con aquella estrella calle que tu pelo acarició Quisiera ser la luz de vida que hay en tu mirada Porque cuando vi tu cara aquel sueño se cumplió Yo vine para verte Padre Jesús que suerte Que el sueño que me cantaron era amarte para siempre Yo ya soñé contigo en esa ermita blanca Que quise ser morado para estar a tus plantas Yo ya soñé contigo en esa ermita blanca Que quise ser morado para estar a tus plantas Yo ya soñé contigo en esa ermita blanca Que quise ser morado para estar a tus plantas Yo ya soñé contigo en su de mis amores Que yo quise creer en ti Jesús tu pueblo de Adaurí cumplió sus sueños Un mes de abril Un mes de abril Un mes de abril En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos a esta celebración. El Evangelio nos lo dice los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y verdad. Nos reunimos al calor del amor de nuestro Padre Jesús Nazareno Para celebrar con fe Desde la oración Esta Eucaristía para la adoración a Dios Padre Siguiendo las enseñanzas de su Hijo Jesús nos enseña hoy Que al Padre hay que buscarlo dentro de nosotros mismos En cada uno de nuestros corazones Por eso compartimos como los primeros cristianos Las alabanzas al Padre Escuchamos su palabra y compartimos su cuerpo En la palabra, Jesús nos ofrece sus admirables mandatos Dejemos que habiten en nuestra alma Sintamos que su palabra es la luz de nuestro camino El rostro de Jesús brille en cada uno de los que hoy Nos hemos acercado hasta su altar Hagamos pues en este tiempo y lugar sagrado Espacio para Él Dejemos de lado nuestras preocupaciones cotidianas Y abrámonos a su presencia Pues Jesús Eucaristía nos acerca a una profunda comunión con Dios En la que podemos ofrecerle nuestras oraciones Súplicas y acción de gracias Sabiendo que Él escucha y responde a nuestras necesidades Pues vamos a preparar nuestro corazón Para este tercer día De este solemne triduo Pidiendo perdón al Señor De nuestros fallos De nuestras infidelidades De nuestras faltas de vivir Con radicalidad del Evangelio ¡Aviádate de nosotros, peregrinos de María! Ten piedad de tus hermanos Que por tu senda caminan Al umbrano el sendero Tú que eres lo guía Señor, ten piedad Grito, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios, tu providencia Nunca se equivoca en sus designios Te suplicamos Te suplicamos con insistencia Que apartes de nosotros todo mal Y nos conceda todo lo que nos sea conveniente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Los discípulos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles En la comunión En la fracción del pan Y en las oraciones Todo el mundo estaba impresionado Y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos Los creyentes vivían todos unidos Y tenían todo en común Vendían posesiones y bienes Y los repartían entre todos Según la necesidad de cada uno Con perseverancia Acudían a diario al templo Con un mismo espíritu Partían el pan en las casas Y tomaban el alimento con alegría Y sencillez de corazón Alababan a Dios Y eran bien vistos De todo el pueblo Y día tras día El Señor iba agregando A los que se iban salvando Palabra de Dios Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Tus perceptos son admirables Por eso la guarda mi alma Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor La explicación de tus palabras ilumina De inteligencia a los ignorantes Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Asegura mis pasos con tu promesa Que ninguna maldad me domine Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Haz brillar tu rostro sobre tu siervo Enséñame tus decretos Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor La justicia de tus perceptos es eterna Dame inteligencia y tendré vida Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor El Señor nos entregaba un nuevo mensaje De amor y paz Un nuevo mensaje Que lo de bondad Bendita palabra llena de esperanza Bendita la avanza Llena de verdad Para guiar por el sendero la fe de un pueblo Y que se abran las puertas del cielo Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Una mujer samaritana Dijo a Jesús Señor Veo que tú eres un profeta Nuestros padres dieron culto en este monte Y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto Está en Jerusalén Jesús le dice Créeme mujer Se acerca la hora en que ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis a uno que no conocéis Nosotros adoramos a uno que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora Ya está aquí En que los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque el Padre desea que lo adoren así Dios es espíritu Y los que lo adoran Deben hacerlo En espíritu y verdad En espíritu y verdad Palabra del Señor A esta celebración tan especial Para mí pues Venir a Laurín el Grande Siempre me trae pues mucho recuerdo Porque es Tengo sangre a Laurina por parte de mi padre Era de aquí Y siempre eso lo llevo Y después también Mi etapa de vicario episcopal De esta zona Que estuve también bastante años Pues también Veníamos Nos reuníamos Y recuerdo a los sacerdotes Con los que compartíamos también Esa experiencia Francisco, don Luis Tantos que hemos vivido Vamos a pedirle a la María Santísima Del Mayor Dolor Que nos ayude a comprender Cada día mejor Las enseñanzas de su hijo Nuestro Padre Jesús Nazareno Y llevarlas a la vida Como fruto De este triduo Y de los cultos Que con tanto cariño Pues estáis celebrando Y vais a celebrar A lo largo de estos días Seguro que él se siente Muy feliz Muy contento Y ojalá realmente Sea como un revulsivo En nuestra vida espiritual En nuestra vida cristiana Y en nuestra vida apostólica Y misionera Siendo sembradores de esperanza En el corazón De nuestro mundo Y ahora pues con Con mucha fe Con mucha confianza En el Señor Vamos a presentar Nuestras peticiones Vamos a repetir Todos Jesús Escucha nuestra oración Repitamos todos Jesús Escucha nuestra oración Por la Santa Iglesia Para que tenga la valentía De seguir proclamando La buena nueva A pesar de las dificultades A las que se enfrenta Y siga dando ejemplo De humildad y servicio Oremos Jesús Escucha nuestra oración Por la labor pastoral Del Papa Francisco Obispos Sacerdotes Diáconos Catequistas Y demás miembros De nuestra diócesis Para que puedan cumplir Con obediencia Humildad Y fidelidad La misión Para que han sido llamados Oremos Jesús Escucha nuestra oración Por los hombres Mujeres Y niños Que viven la dura prueba De la enfermedad Para que tengan fuerza Paciencia Y confianza Para luchar Y encontrar paz Auxilio Y ayuda Oremos Jesús Escucha nuestra oración Por la paz Entre todos los pueblos Del mundo Para que cesen Las ambiciones Y desaparezcan Las injusticias Y enemistades Y brote por todas partes El amor Y la concordia Oremos Jesús Escucha nuestra oración Por todos nosotros Que aprendamos A orar Con seriedad Y no ocasionalmente Que sigamos Tu ejemplo De rezar Y rezar mucho Por cada uno De nosotros Para que a través De la oración Seamos fuertes Ante la tentación Y sea el medio De acercarnos Y llegar a ser Más como tú Oremos Jesús Escucha nuestra oración Por los que nos Encontramos aquí Reunidos Para que aumente En nosotros La fe Y la caridad Demos testimonio Y transmitamos Los valores Del Evangelio Con el ejemplo De nuestra vida Oremos Jesús Escucha nuestra oración Pues te lo pedimos Todo en manos De María Nuestra Madre Y por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ofrecemos Este Rosario De Jesús Instrumento De intensa Y persistente Oración A través Del cual Meditamos Los misterios De la vida De Jesús Y María Al ofrecerlo Pedimos a Dios Que por la intercesión De su Hijo Jesús Y su Madre La Virgen Del mayor dolor Bendiga nuestras vidas Fortalezca nuestra fe Y nos lleve Y nos lleve siempre Por la senda De la santidad Que sea signo De nuestra confianza Y esperanza Promesa De nuestra perseverancia En la oración Y nuestra disposición A vivir Según el ejemplo De María Siempre dispuesto a decir Que este gesto Represente nuestra entrega Total Y nuestra disposición A ser alimentados Por el pan de vida Y el vino De la salvación Con nuestra colecta Manifestamos Nuestro compromiso Con la misión De la Iglesia Universal Y nuestro deseo De contribuir Al bienestar De nuestra comunidad Que esta ofrenda Material Sea muestra De entrega espiritual Y de nuestro deseo De vivir Según los valores Del Evangelio Unidos en la fe Y la caridad Al presentar Estos dones En el altar Queremos ofrecer Nuestras vidas Con nuestras alegrías Y penas Nuestros logros Y desafíos Que el Señor Reciba estas ofrendas Y nos transforme Haciendo de nosotros Un sacrificio Vivo Santo Y agradable a Él Yo ofrezco la alegría De este duro caminar Y el llanto de Andalucía Que desvela su cantar Yo ofrezco Dios de mi vida Mi guitarra y mi canción Para que tú seas viria Para que tú seas viria De mi fray corazón Señor Señor Yo ofrezco la viña nueva Mi promesa, mi dolor Señor Y el trigo que había sembrado Por las sendas del amor Señor Yo ofrezco mi fe sincera Que ilumina mi razón Y la esperanza nueva Y la esperanza nueva De un humilde pecador Señor Yo ofrezco Señor 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 Yo ofrezco Señor 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 Yo ofrezco Señor Señor Yo ofrezco Señor para que, purificados por tu gracia, quedemos limpio en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua Eterna porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo es el Señor, Dios de todo el universo, lleno de estar en el cielo y en la tierra de tu gloria. Santo, Santo eres el Señor, Dios de todo el universo, lleno de estar en el cielo. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios y esperanza nuestra en su abocación del mayor dolor, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría, porque sabemos que tenemos un Padre Dios que se preocupa de nosotros, que quiere nuestra felicidad, que quiere llenar el mundo de alegría y de esperanza, vamos a decirle unidos hoy con todo nuestro cariño, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros, o en el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz! Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. ¡Gordero de Dios, que quite la paz! pasar, gozada y se van a invitar, puertas del techo, tan blanco como la caja. Los que son, pero poeta, se han escapado, y en notas les de cantar, se venga, se vuelve en brisa, que le triunfa, tu rojo y el que te andas, de nuevo a hablar con nosotros, que te esperamos para avanzar. Porque como nos hemos vuelto, paz, revive y respetar, unidos para estar siempre contigo, que te tomaremos porque amor, de un verdadero Dios, el hombre transformó a su rico hijo. Mañana, de primavera, de flores nuevas, Santísima Trinidad, camino que va al cielo, pastor de alma, divinidad. Déjate en esta tierra, rebelde seda, donde pudiste pecar, que amor fue el olor al suelo, que me llevaron por el sendero al andar. Tú eres blanco, cordero, al que esperamos para avanzar. Que como nos hemos vuelto, paz, de vida y respetar, unidos para estar siempre contigo, que tomaremos porque amor, de un verdadero Dios, el hombre transformó a su rico hijo. El aire, su pira y arde, y se detiene, el oso de su pasar, consagra ese pan en vida, con un cable exterior, tan blanco como la cara. Los versos de los poetas, se han escapado, y en notas de este cantar, se mezclan, se vuelven brisa, que me dibuja, tu rostro y en que ya estás, de nuevo andas con nosotros, que te esperamos para avanzar. Que como nos hemos vuelto, paz, de vida y respetar, unidos para estar siempre contigo, que tomaremos porque amor, de un verdadero Dios, el hombre transformó a su rico hijo. Que como nos hemos vuelto, paz, de vida y respetar, unidos para estar siempre contigo, de vida y respetar, unidos para estar siempre contigo, que tomaremos porque amor, de un verdadero Dios, el hombre transformó a su rico hijo. Que como nos hemos vuelto, paz, de vida y respetar, unidos para estar siempre contigo, que tomaremos porque amor, de un verdadero Dios, el hombre transformó a su rico hijo. Creemos Jesús, haz que creamos con más firmeza, esperamos Jesús, haz que esperemos con más confianza, amamos Jesús, haz que amemos con más ardor, nos arrepentimos Jesús, haz que tengamos mayor dolor de nuestros pecados. Te adoramos Padre como principio, te deseamos como fin, te alabamos como bienhechor perpetuo, te invocamos como defensor propicio. Dirígenos con tu sabiduría, átanos con tu justicia, consuélanos con tu clemencia, protégenos con tu poder. Te ofrecemos Jesús nuestros pensamientos, para que se dirijan a ti, nuestras palabras, para que hablen de ti, nuestras obras, para que sean para ti. Queremos Jesús lo que quieras, queremos amar como tú lo quieres. Padre Jesús, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, inflames nuestra voluntad, limpies nuestro corazón y santifiques nuestras almas. Concédenos, Dios de bondad, amor a ti y celo por el prójimo. Que sepamos obedecer a nuestros superiores, ayudar a nuestros inferiores, aconsejar a los amigos y perdonar a los enemigos. Haznos Jesús prudente en los consejos, paciente en las contrariedades, humilde en la prosperidad. Jesús, haz que estemos atentos en la oración, constante en el trabajo y firme en los propósitos. Que procuremos tener inocencia interior, modestia exterior, conversación ejemplar y vida ordenada. Que aprendamos de ti que poco importante es para la salvación de nuestras almas, lo terreno y que grande lo divino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Guíanos Señor con tu espíritu a los que alimentas con el cuerpo y la sangre de tu hijo, para que alabándote no solo de palabras y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos de la banda que vengan para la bendición de las medallas. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre estas medallas y concede a quien los lleve saber darte gracia siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para alcanzar por la invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos ahora a cantarle a la Virgen y vamos a rezarle y después ya cantamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues nada, antes de terminar cantar, felicitaros de corazón por esta celebración tan hermosa, tan sentida y yo por lo menos me he sentido muy feliz de compartirla con vosotros, que los siga acompañando y bendiciendo y cada día pues en Alaurín el Grande la fe y el amor a Cristo y a María que sean cada vez más fuertes. Así que muchas felicidades y que realmente lo que queda pues sigáis viviéndolo con tanta intensidad y con tanto fervor. ¡Gracias! 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 quiere tener un detalle con un hermano de Jesús, una persona que ha colaborado siempre desinteresadamente sin pedir nada a cambio, mostrando su compromiso y devoción por nuestro Padre Jesús Nazareno y por nuestra hermandad. Por ello, la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno hace este reconocimiento a nuestro hermano don Juan García Guillén, siendo en la actualidad el cepero más antiguo en activo, prestando su servicio de manera ininterrumpida año tras año desde su comienzo allá por el año 1982, con el cariño y agradecimiento de nuestra Real Hermandad en Alaurín el Grande a 5 de junio del año 2024. Pido, por tanto, la presencia en este altar de nuestro hermano mayor, don Diego Jesús Ruiz Gallego y de nuestro hermano don Juan García Guillén. ¡Gracias! 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 A continuación tendrá lugar en la Plaza de San Sebastián el acto conmemorativo del 45 de aniversario de la banda de cornetas y tambores con escuadra de gastadores y guiones de nuestra Real Hermandad. Buenas noches a todos y viva nuestro Padre Jesús Nazareno. ¡Gracias! 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 Paso, abrirle paso en la calle que lleva la historia delante de ti, siempre por siempre tu primera banda, primera para siempre desde tu casa a tu pueblo fue, que tengas siempre el privilegio de abrir camino y con paz que fuisteis la puerta de entrada como si fueras de una casa hermandad, familia que de tantos años de boina negra se convirtió en boina morada, escribiendo otro año con morada pluma un aniversario imposible de olvidar, entre gastadores y banderines 45 años de historias que retumban desde la primera vez, que entre galas blancas moradas llevan el trabajo tan duro de quien consiguió abrir una puerta de la calle a un morado corazón, por eso siempre primera, dale el privilegio de ser la que delante va, la historia al compás de tu primera banda que fue la puerta de muchos y tantas familias que hoy a tu lado están. Señor hermano mayor, reverendo padre y director espiritual don Andrés Merino Mateo, reverendo padre que nos ha acompañado esta noche, esta última noche de trigo, don Francisco González Gómez, miembros de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad, hermanos y hermanas en Jesús Nazareno, amigos todos, buenas noches. En estos días en que nuestra plazoleta vuelve a teñirse de color morado, nos reunimos esta noche para conmemorar el 45 aniversario de nuestra banda de cornetas y tambores con escuadra de gastadores y guiones de la Real Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, nuestros boinas negras. Plaza de San Sebastián, que acoge en un nuevo mes de junio otra celebración de nuestra primera banda, primera de tu hermandad, primera hasta tu pueblo fue. Plaza de San Sebastián que tiene bien guardada como las retinas de aquellos y aquellas que lo vieron aquel mes de junio del año 1979, cuando desde aquel portón, que aún sigue como si la historia fueran muros que siempre siguen en pie, cuando salieron sus primeros componentes entre los nervios y la inmensa alegría de quienes lo vieron, lo vivieron y trabajaron para llegar a ese motivo e inolvidable momento. Inolvidable para todos ellos y día para recuerdo y el orgullo de esta Real Hermandad, que desde ese momento empezó a escribir rengrones de oro de su propia historia, consones de corneta y tambor y al elegante paso y desfile de morados, banderines y gastadores. Calles llenas, desfiles donde no cabía nadie, todos querías ser parte de tu banda, un pueblo que la esperaba y desde ese momento, Padre Jesús, mecido entre galas moradas y blancas y tras una alfombra de boinas de negro color y sentimiento morado. Quisiera en este momento, con todo el respeto que merece, guardar un minuto de silencio en recuerdo y homenaje por todos aquellos componentes y responsables de nuestra querida banda de cornetas y tambores que ya descansan eternamente junto a nuestro Padre Jesús Nazareno y que seguro hoy están viendo este acto con orgullo por su banda, desde ese morado balcón del cielo. Gracias. 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 Hoy, muchas familias, muchos componentes a lo largo de estos 45 años, jóvenes que han participado en las representaciones en vivo, jóvenes que han sido parte y son de una junta de gobierno, que trabajaron y trabajan de una forma u otra en todas las comisiones de esta hermandad, jóvenes que también continúan el legado que de una boina negra se convirtiera en aquel año 96 en nuestro también querido boina mora. Hoy siguen aquí de muchos que fueron parte de ti, vuestros hijos, vuestras hijas. Hoy continúan esta historia paseando por tus calles, historia que recordarán también algunos que consiguieron verse vestido con su hijo en la procesión o aquella que su madre en sus brazos tenía viendo a su padre desfilar, soplando la trompeta que el abuelo le compró. 45 años después, nuestra banda está formada por un extenso grupo de niños y niñas. 45 años después, hoy es una mujer entre tantas quien lidera tu fila, sonando todos y todas sus notas a ti con la misma fuerza y sentimiento de todos los que aquí estuvieron. Hoy sigue este grupo o como seguro les gusta que le nombren una familia, que cada tarde comparte amistad, encuentros, risas, lágrimas, superación y el inolvidable y bonito camino de crecer juntos. Sentados en esta plazoleta esperando hasta que tu puerta se abra y ver tus rostros ante tu cruz durada antes de un ensayo. Hoy son ellos los verdaderos protagonistas que junta a todas sus familias, padres, madres que siempre los acompañan y en especial a todos los que están al frente como responsables de la misma, vestuarios, logísticas, ensayos, componentes y hermanos en definitiva que hacen posible que esta banda sea el mismo sueño que se hizo realidad en aquel año 1979 y que hoy sigue adelante. Por ello pido un fuerte aplauso a los protagonistas verdaderos de esta noche y enhorabuena para todos ellos el nombre de nuestra realidad. Para comenzar este sencillo acto, en primer lugar se realizará una ofrenda floral a los pies de nuestro padre Jesús Nazareno por parte de la banda representando a la misma, parte de sus componentes y responsables junto a nuestro hermano mayor, don Diego Jesús Ruiz Gallego y nuestro vicepresidente de banda, don Juan Jesús Farfán. Durante este momento la banda interpretará de fondo una marcha procesional. Raú, 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 Raú. Raú, Raú, Raú. Raú. Raú, 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 Raú. Raú, Raú, Raú. Raú, Raú. 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 arra atesto. Raú, Raú, Raú. A reconcishop, electoralúa contó a toda su buyer. Raú de Pl 안에 capturar contemplaciones. Raú, Raúr a recicл ivó, perdón Alma Esperanza그래 있나. ¿Por qué отдель de nosotros煮 yoitar이면 toIA? UELTA, koska, ¿por quéIEves시�Drás o el paseo ahora es? Marqu Blade Ferm ¿su universe nos libera más Challenge de juntos pernah aquí una planificación oментa disponible de la mesa? ¡Gracias! 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 En mi pecho tu bandera y en mi mano el corazón. Gala blanca y morada que portan sus componentes desde sus inicios. Roja, amarilla, combinaciones de los colores que han marcado su uniformidad y que en el fondo siempre el morado de su túnica nazarena y blanco pureza en sus corazones. Hoy con motivo de este significativo año la Real Hermandad entregará de forma extraordinaria por esta conmemoración del 45 aniversario el símbolo que nos una a todos a Padre Jesús. El cordón que nos ata a Él para siempre hasta el fin de nuestros días. El color posado en el pecho que te recuerda el por qué acudimos siempre a Él. Hoy será entrega de la Medalla de la Hermandad, bendecida esta noche a los pies de Padre Jesús durante la celebración del trigo. A todos sus componentes actuales para que con ellas nunca olviden el sentido de pertenecer a su banda y a esta hermandad. A sentir el color morado que tiene por nombre la fe en Jesús Nazarena y que marquen sus pasos junto a Él en nuestra querida hermandad. Que nunca olvidéis lo que significa llevarla, que seáis unos hermanos y hermanas activos en esta casa y que por supuesto que Él, nuestro Padre es un nazareno, siempre os bendiga y protege. Uno a uno recibirán en esta Plaza de San Sebastián en este Día de Jesús 2024 la medalla por parte del hermano mayor y junta de gobierno mientras los componentes se mantienen en formación. ¡Gracias! 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 Que nunca olvidéis lo que significa llevarla, que seáis unos hermanos y hermanas de archivo en esta casa, en esta iglesia y que por supuesto que Él, nuestro Padre es un nazareno, siempre os bendiga y protege. Enhorabuena. Tras esta entrega de medallas, nuestra banda interpretará otra pieza y el himno de los boinas negras, aquel que fue ya estrenado en la celebración del 40 aniversario de la propia banda. ¡Gracias! 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 Jesús, la flor de mis hermanos, buena negra siempre quise ser, banderita y niño basador, marca el paso el rostro de tu amor, mira al frente orgulloso de ti, mi Jesús, el rey claro vi, en mi pecho tu bandera, y en mi mano el corazón, suena el cielo mi corneta, blanco y mora o mi tapón, que cuando pasen los años guardaré, una gala de boina negra en mi tapón, que mi hijo a ti te lleve el banderín, y la franza de ley en el corazón, la que niño mora o que siempre fue, boina negra, boina negra por tu amor, suena el cielo mi corneta, blanco y mora o mi tapón. A continuación, y para finalizar este emotivo acto, nuestro hermano mayor, don Dios Jesús Ruiz Gallego, nos dirigirá unas palabras y tras su intervención, la banda finalizará este acto interpretando el himno nacional de España. Muchas gracias. Este año celebramos el 45 aniversario de la creación de la banda de cornetas y tambores con escuadra de gastadores y guión de la Real Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, nuestros queridos boinas negras. Durante todos estos años, sus sones y melodías han acompañado no solo a nuestros sagrados titulares, sino también han llevado el nombre de nuestra Real Hermandad por distintos puntos de la geografía andaluza. Con esta banda se inició el recorrido musical de nuestra Real Hermandad y de su fila hemos salido muchos de los hermanos que hoy forman parte activa de nuestra Real Hermandad, porque la boina negra ha sido un lugar de inicio y camino para llegar a conocer en profundidad a nuestros sagrados titulares. Ha sido una verdadera escuela de grandes hermanos de abajo. Como hermano mayor me siento profundamente agradecido a mis predecesores en el cargo por su empeño y tesón para lograr que nuestra banda cumpla casi medio siglo. Pero este trabajo del que hablo no serviría para nada sin vuestra dedicación, esfuerzo, trabajo y gana. Y la de los distintos responsables de las bandas que durante todos estos años no han cejado en el empeño de engrandecer y mejorar los boinas negras. Entre todos, habéis hecho posible que hoy estemos aquí en la Plaza San Sebastián y a los pies de la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, celebrando esta efeméride. Aunque hoy un día de alegría y felicidad por el aniversario que celebramos no podemos olvidar aquellos componentes de las boinas negras y responsables que a lo largo de estos años nos han abandonado. Por último, ya no solo como hermano mayor, sino como hermano de Jesús, os animo a seguir trabajando con ilusión, tesón y confianza para que pronto nos deis grandes dianas, tardes brillantes de retretas y desfiles procesionales como lo que estoy seguro realizaréis en estos días. Muy buenas noches, viva los boinas morales y felicidades. Los boinas negras. ¡Aplausos! Gracias. 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 Porque compartimos un momento de convivencia... ...entre amigos, compañeros, familiares... ...lo pasamos muy bien... ...junto a Jesús... ...y Marisandesimos de los Mayores Dolores... ...y con muchas ganas... ...viva Los Boinas Negras. Desde Los Boinas Negras... ...un día de Jesús se vive muy intenso... ...con mucha ilusión... ...mucho nerviosismo... ...y al final... ...todo el mundo quiere que se haga todo bien... ...y esperemos que este año también... ...que esté todo bien, no pase nada. Los boinas negras dentro de la hermandad significa la cantera donde han salido muchos componentes de los boinas moradas, consejeros, hermanos mayores, miembros de la Junta. Apoya a la hermandad cada vez que le haga falta, acompaña a los titulares en todas sus procesiones. Mi función como responsable de los boinas negras, está a cargo de la banda, lleva todo lo que le haga falta y siempre que estoy, estaré con ellos. Dentro de la formación se vive un ambiente familiar, porque es increíble la cantidad de niños que hay y de la manera que se lleva entre ellos. Y siempre quieren estar, siempre están y siempre les falta, cada vez que se hace alguna función, que se hace algún pasacalle, siempre piden más, es increíble la manera que tienen y de la manera que actúan. Quiero agradecer a todos los componentes que están ya en el estado de los boinas negras, a todos los responsables también, porque sin ellos no sería posible esta banda. Y, claro, darle la felicitación a toda la banda por sus 45 aniversarios. ¡Gracias! 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 Reverendo Padre Don Andrés Merino Mateo, Señor Hermano Mayor Don Diego Jesús Ruiz Gallego, Junta de Gobierno de esta Real Hermandad, hermanos y hermanas en la fe en Jesús Nazareno, buenas tardes a todos y bienvenidos seáis a la Armita de San Sebastián en esta tarde de jueves del Día de Jesús, donde nuestro Padre Jesús Nazareno, en su infinita misericordia, ha descendido de su camarín para acercarse a sus hermanos y devotos, mostrando así su amor y cercanía hacia todos aquellos que lo veneran y lo siguen. Que este Día de Jesús sea momento de bendición, de alegría y de unión para todos los hermanos de esta Real Hermandad, desde el recién nacido hasta el más longevo, celebrando con júbilo, fe y devoción la festividad de nuestro Padre Jesús Nazareno. A continuación, y siguiendo el programa de acto, vamos a dar comienzo a la presentación a nuestro Padre Jesús, de los niños y niñas nacidos desde el pasado Día de Jesús. Para ello, se realizará subiendo hasta el altar mayor por familia y de manera ordenada. En el altar mayor y bajo la dulce mirada de nuestro Padre Jesús Nazareno, recibirán la bendición por parte del sacerdote y recibirán un recuerdo de este día de mano de nuestro hermano mayor, rogando a todos los presentes que guarden silencio, ya que estamos en un lugar de oración. Con este sencillo acto, los padres y madres de estos niños se comprometen a cuidarles e instruirles en la fe. Que nuestro Padre Jesús Nazareno sea su estrella y guía, los proteja y los ampare siempre. Tiene la palabra el Padre Andrés. Y como nos decían, bajo la mirada de Jesús Nazareno, comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a Él le pedimos que cuide de nuestros niños, que cuide de nuestras familias, nos ayude a crecer en salud y gracia, para que como familias cristianas vayamos haciendo de este pueblo, pueblo de Dios, pueblo que camina en prosperidad y en fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen de Mayor Dolor, que nos proteja con su manto, nos ayude a crear el hogar de Nazaret que ella construyó junto a José y Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. Quisiera yo cantarte a ti Jesús un nuevo día, quisiera yo sentir ya el mes de junio en el corazón, quisiera yo Jesús verte en la calle en primavera, cuando sale la rosa a tu paso, que en el cielo caen volando, y a su paso una oración. Quisiera ser una de que en tu trono en ti se mece, quisiera ser el morado que se convierte en tu piel, quisiera ser el niño que trae flores a la gloria, que bajo esa ermita blanca flor morada se volvió. Y vengo para verte, Padre Jesús, qué suerte, que la fe que me enseñaron de amarte para siempre. Yo ya soñé contigo, en esa ermita blanca, te quise ser morado, para estar a tus plantas. Yo ya soñé contigo, Jesús de mis amores, que yo quise creer en ti, Jesús tu pueblo de Alaurín cumplió sus sueños, un mes de abril, un mes de abril. Quisiera yo el amor que nace en ti, Jesús mi guía, quisiera yo soñar que va en mi hombro todo su amor, quisiera yo escuchar aquel sonido de corneta, que el aroma de sirio va impregnando, cruz de flores como manto, traje un paso de un tambor. Quiero ser nazareno bajo tu única morada, con aquella estrella calle que tu pelo acarició, quisiera ser la luz de vida que hay en tu mirada, porque cuando vi tu cara, que el sueño se cumplió, que el sueño se cumplió para verte. Padre Jesús, qué suerte, que el sueño que me encantaron, era amarte para siempre. Yo ya soñé contigo en esa árbita blanca, que quise ser morado para estar a tus plantas. Yo ya soñé contigo en su de mis amores, que yo quise creer en ti, Jesús tu pueblo de ala, y yo ya soñé contigo en esa árbita blanca, que quise ser morado para estar a tus plantas. Yo ya soñé contigo en su de mis amores. A continuación, vamos a proceder a la entrega de títulos infantiles a los niños y niñas que, mediante sus representantes, han solicitado ingresar en esta hermandad, en cuya virtud os expedimos esta carta de hermanos, que os acredita como tal, en tanto adquirí la mayoría de edad para vuestro ingreso definitivo en la villa de Alaurín el Grande a día 6 del mes de junio del año 2024. María Galeano Jiménez. Elena García Benítez y Matías Carrasco Benítez. Miriam Verduco García. Izan Muñoz Vega. Máximo Maldonado Gómez. Rafael Domínguez Plaza. Macarena Ramírez García. Jimena García Pérez. Martina García Pérez. Gracias. 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 Y, por último, Ana Pacheco Aragón. Aquí finaliza la entrega de títulos infantiles. A las 8 y cuarto tendrá lugar la Guardia de Honor a nuestro padre Jesús Nazareno, a cargo de las escuadras de gastadores de las bandas de cornetas y tambores de esta Real Hermandad. Gracias. 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 Buenas tardes, los niños que no han venido a la presentación lo pueden ir subiendo ahora mismo. Señor te ofreco, Señor. Señor, te ofreco, Señor. Señor, te ofrezco Señor Señor, te ofrezco Señor Ofrezco las alegrías de este duro caminar Y el llanto de Andalucía que desvela su cantar Ofrezco Dios de mi vida, mi guitarra y mi canción Para que tú seas mi guía, para que tú seas mi guía De mi fray corazón Señor, te ofrezco Señor Señor, te ofrezco Señor Señor, te ofrezco Señor Señor, te ofrezco Señor Te ofrezco la viña nueva, mi promesa, mi dolor Y el trigo que había sembrado por las sendas del amor Te ofrezco mi fe sincera, que ilumina mi razón Y las esperanzas nuevas, y las esperanzas nuevas De un humilde pecador Señor, te ofrezco Señor Señor, te ofrezco Señor Señor, te ofrezco Señor Señor, te ofrezco Señor A continuación se va a presentar ante nuestro padre Jesús Nazareno la nueva batería de tambores para la banda de música. Gracias. Aplausos Música 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 A continuación, tendrá lugar la Guardia de Honor a nuestro padre Jesús Nazareno, a cargo de las escuadras de gastadores del Tercio Gran Capitán I de la Legión, hermano mayor honorario de nuestra Real Hermandad, presidida por los guiones y banderines del primer tercio y primera bandera. ¡Alto! 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 Presente ir, ¡alto! Descansar... ¡Alto! ¿Quién tiene derecho? 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 ¿Quién? Señor hermano mayor? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién? ¿Quién tiene derecho? María María? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién? Alba? Alba Rueda García Juan Miguel? Miguel Gallego Moreno, Ramírez Ramírez Montaño, ¿Quién tiene derecho? 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 ¿Quién tiene derecho?